Y me dijo hace muchos años, dice, niño, la dedicatoria de ahora siempre para la segunda parte que si no se va a la gente. Así que yo le doy la primera parte a mi ventana, por si acaso. Bueno, siguiendo lo nuestro. ¿Quién ha dicho eso? Pues usted tiene un testamento para mí. Guajira, a petición de mi amigo. A estar por arriba, porque le damos dinero a todo el mundo. Bueno, güey, güey, güey. Hola, Antonio. Soy de Sevilla, con más de cincuenta años de historia. Señor你知道. Gracias. Ay. 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 Si yo digo que hombre. Si yo digo que hombre. Un aplauso para mi mujer, se lo merece, señore, oye. ¡Ah, contigo me casé, Diana! Con usted me caso indiana Si lo pide tu papá Dice sincero a tu mamá El mojito es una guajada En una casa la van a respirar Y a la van a respirar Y a la van a respirar Con el piso de marfil Y a la de la plataforma Batígan cada uno de los peones y yo, tuve todo lo poder vivirye bien, ayy se agacha a la perfe, ayy yo he visto a la perfe, En los vernos son finales y los palos totales, los palos totales cantando. No, 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 no. Ay, 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 ay. Y en mi grande jovenio, con todo el potenio muera, con todo el potenio muera y canta la gallinuela. Y canta la gallinuela, y canta la gallinuela, con mi mar del río mi luce. ¡Al Antonio! ¡Viva los genios de Córdoba! 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 Yo no me muero sin ver en España Ay, dijo un andado en Cuba Dió un andado en Cuba ¿Qué tío, qué tío? ¡Cabrero! Yo no me muero, yo no me muero porque no me da la gana de morirme, que yo no me muero sin estar en España. Ay, mi hijo, ando de Cuba, de Cuba la rica uva, de Cuba la rica uva, de Cuba la rica uva de España. Ay, de España la rica uva, mi usted compadre. Y de Cuba la rica uva, de Cuba la rica uva de España. Ay, mi hijo, ando de Cuba la rica uva, 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 ¡Ven para la humanidad! ¡Venga un tiempo maravilloso! ¡Mirá un pez, un café saboso, el viola cafetera! El viola cafetera... El viola cafetera y yo fui a por el pozo... Yo le dije que si era la macilla de la cabana... Yo le dije que si era la macilla de la cabana... No, señor de la montaña, don Antonio, no, señor de la montaña. Y al sol, y al sol, y al sol de la rica calle. Gracias.